La historia de esta vez comienza contándonos sobre YouTube, básicamente un YouTube así que le diremos así desde ahora, con un grupo de chicas que habían terminado haciendo algo que nunca se recomienda hacer en YouTube, y es precisamente hacer un video de disculpas pública. Y menos aún pensando viste que todo se iba a arreglar echando a uno de los principales miembros del equipo, y sí, estas miserables habían terminado echando a nuestra prota llamada Masaki. Y sabe que lo que más me jode de todo esto y es de que supuestamente las chicas estas eran amigas desde la secundaria, y aún así viste por la bajada de visitas y quejas de los demás usuarios, en vez de intentar arreglar todos los problemas e intentar ver cómo mejorar la participación de Masaki en todos los demás videos, las pibas directamente la tiran a la mierda y peor aún, viste, ves que la gente le da toda la razón. Con la mayoría argumentando de que estaba bien que la echen debido a que ella lo único que hacía era arruinar los videos, y Dios mío, a este punto literalmente casi tiro toda la mierda en literalmente los primeros solo dos minutos, pero bueno, sigamos. Y ya para minuto 13, como si esto fuera una joda, estas hijas de su madre dicen que la expulsión había sido totalmente consentida, cuando en realidad nada que ver, hasta Masaki, viste, resulta que no es cuenta de que la habían echado literalmente de la nada. Tanto fue su nojo que literalmente Masaki hace algo que demuestra de que me va a caer genial, y es de que mientras las pibas andaban haciendo todo un directo disculpándose y dando lástima, ella va literalmente hasta su casa y las ataca, eso fue hermoso, viva el team Masaki. Así una vez calmada la cosa, viste, todo el grupo de las pibas se ponen a hablar de qué mierda van a hacer a partir de ahora con su canal sin Masaki, debido a que ella no solo hacía los guiones, sino que también filmaba y editaba, literalmente, amigo, hacía todo. Pero estas hijas de su madre dicen, nada, no pasa nada, tranqui, nos conseguimos a un nuevo miembro y listo, va a todo ir bien. Sí, sí, claro, lo dicen como si fuera tan fácil. Ah, y por cierto, viste, para que lo tengan en cuenta, las tres, viste, habían hecho todo un grupo con la idea supuestamente de llegar a un millón de suscriptores. La verdad no creo que ese dato influya en algo en la trama, pero bueno, por si acaso, hoy les va el dato. Así, viste, una vez que llega la noche, Masaki decide ir a armarse su canal propio, pero, viste, como era de esperarse, lamentablemente, lo primero que les llega son toda una lluvia de haters. Los cuales básicamente se dedican todo el tiempo a tirarle pura mierda debido a lo sucedido con sus examigas. Literalmente tanto había sido el hate que al final había terminado dejando de mirar y mejor dejarlo para el otro día. Donde la mina, viste, pese a que se levanta con todas las ganas y toda la buena onda para retomar su canal, al final, viste, resulta que cuando se iba a poner a grabar, literalmente le agarra como si fuera un ataque de recuerdos de Vietnam y se pone a recordar todos los comentarios. Donde la verdad, viste, que me da bastante lástima, ya que pese a que en este canal afortunadamente no hubo este nivel de hate, los pocos comentarios malos que se hubieron, la verdad que te marcan bastante. Pero mientras sigo corriendo toda esa pesadilla, la mina se pone a recordar lo que había dicho su ex amiga de conseguir su nuevo miembro para el canal. Así, bueno, a ella se le ocurre la misma idea y decide pedirle a la gente de que si quisiera participar en su nuevo canal. Por otro lado, en una mansión en mitad de la nada vemos a una vampira llamada Live, la cual, viste, como que andaba un poquito cachonda. ¿Y por qué te lo digo? Pues bueno, resulta que Live andaba soñando con que se andaba comiendo a Masaki y no de una forma gore, sino de una forma más 18, debido a que se la había imaginado como vino al mundo. Aunque para su mala suerte resulta que justo se despierta en el mejor momento, debido a que con los movimientos justamente su mano había tocado el sol. Pero en ese momento vemos que entra una loli llamada Ichigo, quien básicamente sería la asistente de Live quien había venido, viste, al escuchar tanto quilombo. Pero al ver que Live se había levantado, de la emoción la ha venido a saludar, pero irónicamente casi la termina matando porque con el abrazo las puso al sol. Más tarde, una vez que las dos vampiras andaban en el living de la casa, nos enteramos de que en realidad Ichigo no anduvo manejando bien el dinero de la casa. ¿Y por qué te lo digo? Pues verás, resulta de que la muy boluda había caído en esas clásicas estafas de YouTube de ya sabés, invertí, hace esto y te vas a volver millonario. Y por si te andabas preguntando, viste, cómo fue que Ichigo se pudo gastar todo el dinero de la casa de un día para otro, pues resulta de que no, ya que nos enteramos de que Live se la había pasado durmiendo durante los últimos 20 años. Pero justamente cuando Ichigo le andaba mostrando los videos de estafa, resulta de que Live había visto justamente el video de Masaki pidiendo participantes. Sorprendiéndose, viste más que nada de que la mina con la que había soñado literalmente existieran. Pero, bueno, ¿qué onda con Masaki? Pues resulta, viste, que la mina no tuvo nada de suerte, onda literalmente cada uno de los que iba a las entrevistas, pues resultaba ser o puro loco o un fanático del grupo anterior. Donde para colmo, viste, también se le habían colado algún que otro estafador, un disfrazado, hasta incluso se había metido un borracho que ni idea de cómo había terminado en esa entrevista. La verdad, qué suerte de mierda, pobre Masaki. Por otro lado, viste, Live había aprovechado para mandarle un mensaje a Masaki, asombrándose, viste, de lo útil que resultaban los celulares actuales. Recordemos, viste, que ella durmió durante los últimos 20 años y no conocía estos nuevos modelos. La cosa, viste, es que mientras Live andaba toda desesperada porque Masaki no le respondía el mensaje, queriendo textualmente chuparle toda la sangre, eh, sí, muy doble sentido todo, y Chico, pobrecito, andaba toda ilusionada pensando en que Live se andaba preocupando en cómo pagarle sus deudas. De ahí, bueno, tenemos una escena con unos locos que vienen a cobrar, pero nada importante, la verdad. De ahí, viste, nos volvemos con Masaki, quien la pobre al final había terminado de borrachera en un bar para ahogar las penas por todas las entrevistas de mierda que tuvo el día de hoy. Pero, viste, resulta que la mina sí que tiene la suerte de mierda, ya que cuando la andaban echando porque básicamente iban a cerrar, resulta de que justamente la camarera la reconoce como la piba quilombera que habían echado del grupo de YouTube. De ahí, bueno, Masaki, toda borracha y enojada, anda literalmente caminando sola por toda la ciudad hasta finalmente terminar en un hospital abandonado. Lugar que, irónicamente, lejos de darle miedo y todo eso, le resulta bastante nostálgico. ¿Y por qué? Pues bueno, resulta de que justamente ahí habían grabado su primer video viral. Así que Masaki, no entiendo bien si es por la borrachera o por la nostalgia, decide meterse y empieza a grabar. Por otro lado, viste, resulta de que Live casualmente andaba en ese mismo hospital ya que necesitaba más sangre que beber, debido a que, esto no te lo conté, del hambre cuando se había levantado, literalmente se bajó de una todas las reservas de sangre. Pero mientras eso andaba pasando, Masaki, como te dije, andaba recorriendo todo el hospital, pero en un momento la mina se golpea la cara con un fierro, haciendo que le empiece a sangrar la nariz. Dato muy importante para más adelante, así que tenelo en cuenta. Ya que resulta que, por dicha sangre que le andaba cayendo, Live luego se daría cuenta de su presencia. Donde viste de los nervios, no tiene una muy buena charla con Masaki, así que la mina se termina asustando y decide ir del lugar. Y la verdad que querés que te diga, yo también haría lo mismo. O sea, si me encuentro a un loco en un lugar abandonado, a oscura, y encima que me habla de una forma muy turbia, la verdad que yo me vuelvo a todo un Sonic. De ahí, digamos que empieza toda una persecución donde ambas terminan en el techo, donde Masaki al final termina amenazando con autoeliminarse, con saltar de ahí, debido a que se había dado cuenta, viste, de que Live era un vampiro. Y no solo eso, sino que con la borrachera había empezado a confundir cosas y pensaba que era otra hater. Pero, bueno, Live ahí le muestra de que no, que lejos de ser una hater, todo lo contrario, de que ella sí o sí necesitaba de su sangre. Al final, viste, como que se terminan calmando las cosas y Masaki como que acepta Live, ¿no? Pero resulta que con el pedo que tenía encima, la mina al final se termina resbalando y obviamente termina siendo salvada por Live. Comenzando así a una escena que la verdad que me hizo acordar muchísimo al anime de Yofukashi no Uta, no sé si lo topan, pero por si acaso, bueno, acá les voy a dejar un mini AMB, espero que lo disfruten. Pero lamentablemente toda esta escena es interrumpida, debido a que Masaki en pleno vuelo le dan unas ganas de vomitar. Donde una vez que se calman las cosas, al final Masaki va y le propone a Live de que por favor le ayude saliendo en sus videos y que a cambio ella cuando llegue a su meta del millón de suscriptores podría comérsela. Y bueno, por la sonrisa que pone Live tranquilamente podría ser en un doble sentido, finalizando así este primer capítulo. Bye, bye. Mi teoría para el siguiente capítulo sería que cuando Live empiece a participar en los videos de Masaki, los comentarios se empiecen a llenar de un montón de sims de ella. Y que bueno, Ichiko obviamente no va a quedar ahí tirada como si nada, así que seguramente se va a poner a ayudar a ambas protas a administrar más que nada lo que serían los comentarios y todo lo que serían estadísticas y demás. Y de si me gusta, ¿nés alguna que otra teoría para los capítulos siguientes? ¿Alguna otra posibilidad? ¿Algo que se te ocurra? Pues de ser así, por favor déjamelo acá abajo en los comentarios, así lo debatimos y podríamos llegar a alguna conclusión. Si llegaste hasta acá supongo que el video te gustó, y en caso de ser así te pediría que por favor me des un like y te suscribas, ya que más del 90% de los que ven mis videos no están suscritos. Y si pensás que el anime es lo suficientemente bueno como para que más gente lo conozca, por favor compartilo, ya que eso nos ayudaría a llegar a todavía más gente y evitar que esta hora pase tan desapercibido. Y si ya querés apoyar este canal de una manera muy especial también te podrías hacer miembro, créeme que eso me sería una motivación todavía mayor. Ahora sí, sin más que decir, muchas gracias por haber mirado este resumen, nos vemos en el próximo video, bye bye. Chau!